Bienvenidos a este tutorial en el que os vamos a enseñar cómo hacer una promo de manera sencilla con GarageBand. Lo primero que tenemos que tener obviamente es el audio de la promo que queramos tener y más o menos pensado los sonidos de fondo que le vamos a poner a la promo. Esto yo lo tengo aquí, como podéis ver aquí a la derecha tenemos este audio que se llama promo y aquí dos canciones que vamos a utilizar. Todas son Creative Commons. En tutoriales posteriores os enseñaré a sacar sonidos y músicas de Creative Commons para que no tengáis ningún problema. Lo primero que tenemos que hacer con GarageBand, una vez que lo hemos abierto, os sale esto y entramos en Nuevo Proyecto y Podcast. Os va a salir esta ventana y lo que tenemos que hacer es poner el nombre del proyecto. Vamos a dejarlo por ahora en Mi Canción. Todo lo demás no lo toquéis porque eso es por si queremos grabar música para el compás que tiene que tener y todo. Le damos a Intro y os va a crear estas pistas por defecto. Pista de voz masculina, voz femenina y los jingles. La diferencia entre estas tres, aparte de la ecualización de cada pista, es que la pista de jingles siempre estará por debajo de las otras dos. De tal manera que si hay música al principio sonará a un nivel normal, pero en cuanto entre en una pista de voz masculina o voz femenina, bajará para quedar por debajo de la pista. Como no le vamos a meter fotos, nosotros nos vamos a ir directamente a este botoncito de aquí, que pone una I de información, que es la información de la ecualización de la pista, y nos vamos al tema de edición. Y en edición, en la pista de voz masculina, tenéis que poner esto a cero, donde pone reverberación maestra. Lo ponemos a cero, y en la pista de voz femenina también lo ponemos a cero. ¿Por qué? Porque si lo dejamos tal cual, va a sonar un poco sonido metálico, y no queremos que haga eso, a no ser que por lo que sea, porque queráis meter ese efecto si lo pongáis, pero de momento no lo vamos a necesitar. ¿Vale? Segundo, una vez que ya tenemos las pistas ecualizadas como nosotros queremos, vamos a meter los audios. Aquí yo a la derecha ya tengo los audios, y sería este primero de promo. Bueno, pues este primero de promo lo metemos aquí, en esta pista. ¿Vale? Ya tenemos aquí el audio solo con la voz. Yo os recomiendo que, bueno, como cuando grabamos siempre, dejamos un espacio en blanco, para que, no sé, para que nos salte justo nada más darle a play. Pues esto con Garaz Van, para quitarlo, es tan simple como ponerse aquí en la esquina, que te saldrá esta flechita, y veis como lo podemos quitar sin ningún problema. ¿Vale? Después, a mí me gustan mucho las promos que tienen como dos fases. Una que es con una música de un estilo, y cuando anuncias ya la promo en sí, pues cambia. Bueno, entonces, para eso, vamos a poner primero esta música, que es una música así más o menos triste, y ahora vais a ver por qué, y la ponemos en la pista de jingles. Mira, para que hagamos una prueba, le vamos a dar a play y vais a ver cómo se escucha. En tiempos de crisis, toda ayuda es poca. Ay, que no tengo nada para comer, ay, que lo hacemos, que no tengo para el dinero de los libros de los chiquillos, ¿qué haces? Vale. Bueno, ahora lo estáis entendiendo, supongo. Es crisis podcast, entonces es como, ay, qué pena, no tenemos dinero. Y ahora, cuando anuncia el nombre del podcast, que se supone que va a ayudar en tiempos de crisis, pues a partir de aquí justo, aquí, crisis podcast, pues para que dé una subida así de ánimo, le damos a la otra pista que tengo aquí preparada a la derecha, y la colocamos justo aquí, justo encima de esto. ¿Vale? Esta música es más movida, tiene más marcha. Y antes de seguir, lo que vamos a hacer es quitar espacios en blanco, ¿vale? Si veis aquí, ponemos el cursor aquí, y vais a ver que aquí hay espacios en blanco. Esto, GarageBand, es tan sencillo como que os vais a esta pista de aquí abajo, ¿veis la cruz? Señalamos el espacio en blanco, borramos. Y pegamos justo aquí. A no ser que queráis poner un espacio en blanco queriendo, que eso, pues, a punto de cada uno. Otro espacio en blanco, quitamos. Esto es la sensibilidad que tiene GarageBand. Aquí otro espacio en blanco. Quitamos también el espacio en blanco. No sé, ya por aquí, ya todo está bien. Este espacio en blanco último que no nos interesa. Y esto, como la otra pista era más larga, pues, sale justo cuando acaba la que hemos puesto. Pues esta la señaláis, y fuera. Ahora vamos a ver cómo esta queda, ¿vale? Aquí. Crisis Podcast. El podcast donde os ayudamos a comprar los supermercados más baratiers para que vuestra compra dé el máximo de sí. ¿No conoce marcas blancas? Nosotros se las enseñamos. Descubre el mundo de los cupones de descuento. Porque una lata bollada es una lata barata. Crisis Podcast. El podcast que te ayuda a ahorrar en tiempos de crisis. No puedes escuchar en www.crisispodcast.blogpod.com Crisis Podcast. ¡El podcast de la crisis! Si os habéis dado cuenta de una cosa, cuando, por defecto, la pista de los jingles, como os he dicho, se baja automáticamente si hay algo en las otras pistas. Por eso os he dicho lo de las flechitas. Estas pistas tienen preferencias sobre las de jingles. Pero algunas veces ocurre que las pistas de jingles están a un nivel más alto unas que otras. El nivel de esta estaba perfecto para esta ecualización. Pero esta chirría un poco porque suena más alto. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Esto es muy simple. Aquí hay una flechita que te baja la guía de sonido general. ¿Vale? Pues si esta suena más fuerte que esta y va a quedar mal porque va a quedar esto por debajo. Ponemos aquí un puntito. Y bajamos. Yo siempre os aconsejo que lo hagáis progresivamente. Para que no pegue un salto demasiado fuerte. ¿Vale? Entonces, vamos a ver la diferencia. Porque ahora existe Crisis Podcast. Un podcast donde os ayudamos a comprar los supermercados más baratías. Para que vuestra compra de el máximo de sí no conoce marcas blancas. Nosotros... De acuerdo. Yo aquí incluso me he pasado un poco. Bueno, podemos ponerlo un poquito más alto. Y lo que siempre hago es que al final, cuando ya queda poquito, pues ponemos, por ejemplo, otro punto aquí. Y aquí, por ejemplo, lo subimos hasta este nivel. Esto es... Garaz Van siempre te marca la línea de en medio como la normal. ¿Vale? Para esto. Aún así, podéis hacer lo que os dé la gana, como a vosotros os guste más. Incluso yo os diría que en la línea, o sea, en esta pista de voz masculina, yo siempre la pongo por defecto, ahora está en el nivel normal, como veis aquí, en medio. Pero yo siempre la pongo más alta, para que destaque. Eso ya, a gusto de consumido. Una vez que ya la tenemos lista, es tan fácil como le damos a compartir y exportar por podcast al disco. Le decimos que sea en MP3. Esto tiene varias calidades, que puede ser mono, hablado, musical o superior. Para que ocupe menos, pues no lo vamos a dejar en mono, pero lo ponemos en hablado, porque total, tampoco va a haber mucha diferencia. Le damos a... bueno, como está, podcast hablado, y lo exportamos. Y ponemos aquí promo. La dejamos en el escritorio. Yo ya tengo una promo que existe, bueno, le damos a reemplazar sin ningún tipo de problema. Y... ventaja que tiene Garazvan es que te normaliza el sonido, muchas veces, ¿vale? En próximos también tutoriales os enseñaré cómo normalizarlo en Audacity. Porque Audacity es más complicado que Garazvan, pero tiene muchas más opciones. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues es que aquí ya, en promo, que está aquí, ya tenemos el audio. Vamos a previsualizar. En tiempos de crisis, toda ayuda es poca. Ay, que no tengo nada para comer. Ay, que lo hacemos, que no tengo para el dinero de los libros de los chiquillos. ¿Qué hacemos? Señora, no se preocupe, porque ahora existe... Crisis Podcast. El podcast donde os ayudamos a comprar los supermercados más baratiers para que vuestra compra dé el máximo de sí. ¿No conoce marcas blancas? Nosotros se las enseñamos. Descubre el mundo de los cupones de descuento. Porque una lata bollada es una lata barata. Crisis Podcast. El podcast que te ayuda a ahorrar en tiempos de crisis. Me puedes escuchar en... www.crisispodcast.blogpod.com Crisis Podcast. ¡El podcast de la crisis! Bueno, pues eso es todo. Ya os enseñaré a ponerle vuestros metadatos a los audios, carátulas y demás. Pero eso será en otro tutorial. Muchas gracias a todos. Y si tenéis alguna otra duda, pues nos dejáis un mensaje. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!